El 26 de septiembre de cada año, Ecuador conmemora el Día de la Bandera Nacional. Este símbolo representa la historia de gloria y el futuro de esperanza de todos los ecuatorianos. Es verdad que la revolución de que se habla ahora, no solamente es una palabra simple de llevarle en los labios, sino de sentirle en el corazón y en la mente de cada uno de los ecuatorianos. ¿Para qué? Para llegar a formar grandes hombres y mujeres que sabrán defender en el futuro este civismo, este patriotismo. Es así que legaron nuestros antepasados ofrendiendo sus vidas para alcanzar mejores días. Trazaron senderos por donde sembraron grandes semillas y así definir el detalle general y engrandecedor de nuestro pueblo, de nuestra patria. Lastimosamente en nuestra localidad, muchas instituciones públicas, privadas y los mismos ciudadanos se han olvidado de esta fecha tan importante. Qué pena me da algunas instituciones públicas que nos han olvidado de nuestros signos patrios, como es hoy día Día de la Bandera. ¿Cómo se han olvidado las instituciones públicas? Lamento por que más que esto se echen al olvido para otras cosas, enseguida hacen, pero esto no debe ser así. Y que pido a la ciudadanía, a los demás, que jamás olvidemos los signos patrios de nuestra república. La ciudadanía ve con cierta preocupación que no se ha izado el emblema patrio. Solamente en el Palacio Municipal se ha cumplido con este acto cívico y flamea orgullosamente el emblema nacional. Espero que las instituciones públicas y privadas, las de educación, las políticas y todas las casas puedan rendir homenaje este día. Que los jóvenes que hoy van a jurar por la bandera, sea eterna ese juramento y por siempre. No dejemos pasar estas ocasiones para rendir el merecido homenaje a nuestra bandera nacional. Honrarle a la bandera nacional siempre con educación, con efervescencia. Para nosotros siempre ha sido el escudo, la bandera, signos patrios de nuestro territorio. Con cámaras de Will Mercury, reportó Víctor Hugo Poma para Huaranda TV.